Guatemala tiene firme convicción de terminar con el tráfico de drogas con apoyo o sin apoyo del resto de países afectados. El presidente Otto Pérez declaró que es un paso importante que se haya detenido a Walter Overdick Mejía, relató a T13 Noticias, ya que lo considera con bastante responsabilidad en el asentamiento de los Zetas en el territorio. Guatemala está dispuesta a facilitar cualquier ayuda o información que permita capturar a narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos. Finalmente, el presidente Otto Pérez declaró que solicitó al Ministerio Público que se continúe con la investigación hasta dejar aclarados aspectos, como el que presuntamente Overdick era protegido por algunos funcionarios. Con relación a esto, cualquier vinculación que pueda hacer le corresponde al Ministerio Público seguir la investigación. Nosotros lo que vamos a hacer es facilitar cualquier situación que se requiera. Las fuerzas de seguridad saben y están dispuestas a facilitar también cualquier información que sea disponible o que sea requerida para evitar. Y no me extrañaría, le digo la verdad, no me extrañaría que pudiera haber uno o más elementos vinculados a este capo del narcotráfico. Ya lo hemos dicho a la saciedad nosotros, el narcotráfico ha venido a dejar una esquela, una ruta de muerte, de destrucción, de infiltración, de corrupción en las diferentes instituciones y por eso es que nosotros seguimos luchando con mucha fuerza para frenar estos casos.